La protagonista de esta trágica historia es Alice Crimmins y sus hijos. Ella nació un 9 de marzo de 1936 en un barrio de clase baja de la ciudad de Nueva York, esto en Estados Unidos. Con solo 23 años de edad, en 1959 se casó con su novio Edmund Eddie Crimmins, un hombre que se había dedicado gran parte de su vida a arreglar aviones. Como todo matrimonio, el principio fue uno feliz, lleno de amor y de curiosidad, hasta que dieron a luz a su primer hijo, Eddie Jr. Mientras él subía de peso y perdía el encanto, su esposa Alice por el otro lado cada vez se sentía más sola en su casa, cuidando y criando a su hijo, como te digo, ella sola. Pero poco tiempo después nació su segunda hija, una niña con el nombre de Alice Mary, la cual solían llamarle como Missy.